Y de esas veces que tú lees la misma cosa en la Biblia una y otra vez Pero de repente hay veces que tú lo lees y algo sucede que entiendes cosas ¿No te ha pasado eso que te caen veintes, que algo nuevo, algo fresco se te revela? Y eso me pasó con el libro de Job esta vez, leyendo el libro de Job realmente algo despertó en mi corazón Dios me mostró muchas cosas que sabía que estaban allí, que las entendía Pero realmente se fueron encarnando, rema a mi vida esos días Y quiero compartirlo contigo y he titulado este mensaje Job, las cosas no son como parecen Dígase conmigo Job, las cosas no son como parecen ¿No te ha pasado de repente que alguien te llega a comentar algún asunto, un amigo Oye fíjate que pasó esto y te cuenta todo el chismesote Y tú estás todo alterado Estás casi llorando por venganza, estás de veras estás así todo alterado Y luego cuando te enteras ya personalmente de cómo está el asunto Te das cuenta de que no era como te lo habían platicado ¿Te ha pasado algo así o no? O sea las cosas no son como, y a veces hacemos una tormenta en un vaso de agua O a veces nosotros pensamos cosas que realmente no están sucediendo de la forma Que pensamos que están sucediendo Ahora con Job, esa es una historia muy, muy tremenda Job es el primer libro escrito en la Biblia Ya conmigo el primer litro escrito, litro Libro escrito en la Biblia Y Job dicen algunos estudiosos que Dios Inspiró primero el libro de Job porque Dios quería que entendiéramos Cómo Él trata con los seres humanos Cómo Dios es un Padre amoroso Cómo es un líder perfecto Y cómo nosotros podemos confiar en su guianza En su liderazgo y en su trato en nuestras vidas Porque es el asunto principal para muchos de nosotros No tenemos plena confianza en Dios No tenemos plena confianza en que podemos depositar Nuestro futuro en las manos de Dios Batallamos con rendirle cosas de nuestra vida a Dios Yo me acuerdo mucho tiempo cuando yo estaba en mis años de rebeldía Yo me acuerdo que yo sabía que tenía que venir a Cristo Yo sabía que tenía que rendir mi vida Pero yo tenía mucho temor de qué pasaría con mi futuro Con mis amistades Y yo decía es que no me puedo quedar sin mis amigos Y es que tengo estos sueños Y yo no confiaba lo suficientemente en Dios Como para creer que Él me iba a dar buenos amigos Y que Él me iba a dar un mejor futuro del que yo tenía planeado para mí Y como yo no tenía esa confianza en Dios No podía entregarme completamente Alguien está siguiendo esto o no Y ese es el asunto realmente en nuestras vidas La principal razón por la cual tú o yo o cualquiera No llegamos más lejos, más rápido en Dios Es un asunto de confianza Si está tomando nota empieza a notar Porque hoy voy a decir muchas cosas No, no, no va a ser un mensaje así como que muy light Voy a darte mucha, mucha palabra, mucha información Muchos principios Así que si quieres tomar notas te lo recomiendo El asunto principal en nuestro caminar con Dios es confianza La razón por la cual realmente muchos de ustedes y yo Nos trabamos en asuntos Nos frenamos, nos tropezamos, nos aletargamos Es el tema de confianza Díganle a su vecino, confianza Entonces Dios pone al inicio de la escritura Obviamente en el orden canónico no está así Pero al inicio de la escritura inspirada Históricamente el primer libro es Job Y lo pone al inicio Porque Dios quiere decirte Desde el inicio de que Él inspira la escritura Es esto, puedes confiar en mí Te amo, soy un Dios soberano Un líder perfecto Puedes confiar en mí Pase lo que pase Estés viviendo el desastre que estés viviendo Parece ser que todo se te está acabando Dios te quiere decir Puedes confiar en mí Es más yo creo que Dios lo puso al inicio De la escritura revelada a la humanidad También por causa de Jesucristo su Hijo Porque Jesús atravesaría el valle más profundo Y más oscuro que cualquiera de nosotros Algún día lleguemos a atravesar Él lo atravesó el más difícil Y también el Padre Celestial Quería decirle a su Hijo Desde el inicio de la creación Puedes confiar en mí Eso se trata el libro de Job Entonces quiero darte unos principios aquí Que están muy, muy fuertes Primero vamos a leer Job capítulo 1 verso 1 Job 1, 1 Vamos a los primeros versículos Dice así En la región de Uz Había un hombre recto e intachable Diga fuerte conmigo intachable Muy importante que guardes eso en tu corazón Ni en tu mente Que temía a Dios y vivía apartado del mal Este hombre se llamaba Job Tenía siete hijos y tres hijas Era dueño de siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Y quinientas asnas Y su servidumbre era muy numerosa Entre todos los habitantes del oriente Era el personaje de mayor renombre Sus hijos acostumbraban turnarse Para celebrar banquetes Job era súper, súper, súper buen hombre Pero aún así tenía problemas con sus hijos Porque algunos piensan Es que si eres súper buena persona Entonces tus hijos tienen que ser súper buenos hijos Y no siempre pasa así Puedes ser el mejor cristiano del mundo Y tus hijos son unos patanes Yo lo he visto Digo no, nadie aquí presente Pero lo he visto Y puede ser de veras Y bueno, no Le digo que hay demasiado Pero no me voy a parar ahí Ok, bien Dice Y una vez terminado el ciclo de los banquetes Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran Muy de mañana ofrecía un holocausto Por cada uno de ellos Pues pensaba Tal vez, no sé Pero tal vez mis hijos hayan pecado Y maldecido en su corazón a Dios Y como no tenía la revelación de Jesús Había solo sacrificios Dice para Job Esto era una costumbre cotidiana Entonces Job era un hombre recto Intachable Pero había todavía áreas en su vida Que Dios podía mejorar Entonces tú ves el libro Y el libro inicia hablando de La santidad, de la pureza De la rectitud de Job Y luego Ahorita vamos a atravesar varias cosas en el libro Pero el punto es que Todo el libro se trata de un Fuerte, fuerte Trato de Dios en la vida de Job Y el libro no tiene sentido Hasta que tú no lees el último capítulo Alguien diga conmigo el último capítulo Díganlo otra vez conmigo El último capítulo Si tú lees capítulo 1, 2, 3, 4 Hasta el 41 Y no lees el 42 en Job No vas a entender el libro El libro no va a tener sentido para ti Y sabes que es lo que me habló el Espíritu Santo Que muchas veces juzgamos nuestras vidas Y juzgamos las vidas de otros Y los ministerios de otros Sin saber el último capítulo de sus vidas Y muchas veces tu vida No va a tener sentido Hasta el último capítulo Que el Señor escriba de tu vida Alguna gente se la pasa toda su vida Siendo mal entendidos Pero quiero decirte Un día Dios aclarará las cosas Te reivindicará Y Dios en el último capítulo de tu vida Hará que todo lo que has pasado Tenga sentido Dile a tu vecino Hay esperanza Aguanta verdad O sea tranquilo Ahora mire pero es el otro asunto Que a veces juzgamos a la gente Sin saber el final de su historia ¿Cuántas veces has juzgado a alguien Antes de tiempo Y luego te das cuenta Me callaron la boca ¿No le ha pasado eso? O sea Claro Y quiero decirte algo No juzgues a alguien Porque está en medio de un trato de Dios Espérate hasta el último capítulo de su vida Eso es lo primero que entendí Que no entendemos las cosas Hasta el último capítulo de las cosas Entonces Job Es un hombre que Intachable Recto Y esto es lo que quiero que veas ¿Sale? Esto es lo que quiero que veas Job Un hombre intachable Delante de Dios Y Dios Lo aprecia tanto Y Dios realmente Tiene alto concepto El tanto que le dice Job Te amo tanto Estás grueso Mano Eres recto Estás caminando Conmigo Te amo Eres No hay otro Como tú en la tierra Incluso hay una conversación Más adentro de los versículos Donde Satanás Se presenta delante de Dios Y Dios le dice ¿Ya viste a Job? No hombre Es el más fregón Que hay en la tierra No ese Job Recto Intachable Me ama No, no sabes Y el punto es que Dios presume de Job Por tan bueno que es Y es tan bueno Job Que Dios le dice a Job Job te amo tanto Que te quiero promover Quiero llevarte a otro nivel Diga conmigo Quiero llevarte a otro nivel Cuando tú le estás echando ganas Y ahí vas avanzando Dios dice ¡Wow! Me encanta Quiero promoverte Quiero llevarte a otro nivel Y alguien diga Y Dios dice Y para eso Te voy a aniquilar Y eso es lo que pasa En el libro O sea Job Es tan grueso Tan ama Tanto a Dios Tan recto Tan intachable Persigue tanto a Dios Que Dios le dice Me fascina Job te quiero promover Te voy a aniquilar Voy a pasarte Por el fuego Más fuerte Que has vivido En tu vida Está agarrando Eso usted o no Y déjale Digo este otro principio No puedes avanzar En Dios Sin tener El trato De Dios No hay Promoción De niveles No hay crecimiento No llegas A una nueva Dimensión en Dios Si Dios Primero no trata Contigo Dos amenes Bob Sorghi Enseñó esto Hace mucho tiempo Hablaba de De ir de gloria En gloria Señor Yo voy de gloria En gloria Victoria En victoria Amen Aleluyita Y ahí estamos Pero sabes que A veces Entre el gloria Y gloria Hay un De gloria En Gloria Y a veces Ese En Es un valle De sombra Y de muerte Y a veces Ese En Son fracasos Y ese En Son Desilusiones Rechazos Etc 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 Me está siguiendo No con eso Si Dios no te puede Llevar a un Nuevo nivel De gloria Si primero No trata Contigo Entonces Job es un Hombre Recto Próspero En la Biblia Y por ser Tan recto Tan próspero Tan Intachable Tanto Amaba a Dios Que Dios Lo quería Promover Y lo Aniquila Incluso tú Puedes leer En Job 19 10 Escucha Job lo dice Así Dice Por todos Todos Por todos Lados Me destroza Dios Como a un Arbol Me aniquila Y arranca De raíz Mi esperanza Así se sentía Job Dios Por todos Lados Me está Destrozando Y tú Puedes leer No tengo tiempo De leer Por lo breve De la reunión Esta noche Pero tú Puedes leer Escucha En un Día Míreme En un Día Perdió Tenía miles Y miles Y miles Perdió Todo su Ganado Y se Murieron Todos Sus Hijos En un Día Se Quemaron Propiedades Se Derrumbaron Propiedades Propiedades Se Murieron Todo su Ganado Y todos Sus Hijos En un Solo Día Tú Pensas Que estás Teniendo Un mal Año Una Mala Semana Imagínate Vivir Un Día Como El Que Vivió Job Uno Uno Nomás Así Donde Todo lo Que tú Posees Tus Negocios Tus Carros Tu Casa Mucho Poco Que tengas En un Día Bye Tu Familia En un Día Adiós Y Conmigo Eso Si está Grueso Y Job Dice Las Palabras Famosas Que Leemos En la Biblia Creo Que es En Job Se Me Olvidó Mi Biblia Me Estoy Usando Otra Así Que No Tengo Subrayo Pero Job En El Verso Capítulo 1 Desnudo salir del vientre de mi madre y desnudo de partir El Señor ha dado, el Señor ha quitado Bendito sea el nombre del Señor A pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa No, algunos nomás pierden cinco pesos Y ya Aquí estaban Me explico O sea Este Al dolor te corrieron del trabajo Espérame Fue mínimo comparado con Pero Job Mire tan grueso era Job Que perdió todo su ganado Perdió propiedades Perdió todos sus hijos Y su respuesta fue Desnudo vine Desnudo me voy Bendito Dios quita Dios da Dios quita Bendito sea El nombre del Señor Estás fijando Mira tu vecino Estás oyendo Entonces Luego sigue la prueba Y sabes que le pasa a Job después Chécate esto Job se llena de llagas Todo Todo su cuerpo se llena de llagas Porque el diablo Porque el diablo le dice No pues claro que va a seguir Nomás le tocas sus pertenencias Pero a ver Tócale su vida Y Dios le dice Está bien Hazle lo que quieras Nomás no me lo mates Señor no me ames tanto O sea Espérame O sea Como que hazle lo que quieras Pero no lo mates O sea No inventes Hay muchas cosas Que le puede hacer a un hombre Sin matarlo Y ese Job Se llena todo de llagas Se rasca Mire Tan feas estaban sus llagas Que se tenía que rascar Con una teja No se podía rascar Con las manos Porque le daba asco Yo creo De veras Dicen los expertos Que eran como úlceras externas Llenas de pus Pero no se le O sea No era No era como lepra En donde se te pudre Y se te cae la piel Sino que siempre estaban ahí Las úlceras Siempre ardiendo Siempre supurando Pues nunca sanándose Siempre en todo su cuerpo Tan malo ve su esposa Tú le dices a su esposa ¿Sabes qué Job? Maldice a Dios Y muérete No pues Qué buena onda O sea Todas mis pertenencias Todos tus hijos Tus Tus propiedades Tu salud Y luego tu esposa Tu ayuda idónea En las buenas Y en las malas En prosperidad Y escasez En salud Y enfermedad Le dijo Maldice a tu Dios Y muérete Ahí va un poquito más Lo que le pasó Capítulo 19 Verso 13 Job explica Un más todavía El trato de Dios En su vida Dice Hizo Que mis hermanos Me abandonaran Fíjense Tan Feo estaba El asunto de Job Que sus hermanos Lo rechazaron Mis amigos Se han alejado De mí Mis parientes Y mis conocidos Se distanciaron Verso 16 Llamo hasta A mi criado Y no me responde Verso 17 A mi esposa Le da asco Mi aliento Bueno eso le pasa A muchos Aunque no estén Pasándolo de Job ¿Verdad? Pero dice A mi esposa Le da asco Mi aliento A mis hermanos Le resulto repugnante ¿Cuántos vieron La película El Señor De los Anillos? ¿Cuántos vieron El Gremlin Ese que sale O sea Imagínese Es en serio De que llegas Con una Y no O sea Lo ves Tan Tan Mal Que te causa Asco Así más o menos Dice Hasta los niños Verso 18 Hasta los niños Se burlan de mí En cuanto me ven Me dan la espalda Era Era las Me reír del pueblo Los niños Los chistes De los niños Tenían que ver Con Job Verso 20 La piel Y la carne Se me pegan A los huesos ¿Has visto Alguna persona Que está a punto De morirse? Porque ha estado Batallando con cáncer O alguna otra enfermedad Tan, tan delgado Que literalmente La carne El pellejo Se le ha pegado A sus huesos Dice A duras Penas He salvado El pellejo Dile a su vecino Está difícil La cosa Está fea Dile a tu vecino Aún piensas Que estás teniendo Un mal mes Pregúntale Aún piensas Que estás teniendo Un mal año Me explico O sea Esto está grueso Ni un amigo Le queda Ni un familiar Lo voltea Y luego Y luego Lo que le sucede A Job Escucha esto Luego lo que le sucede A Job Es que sus mejores Amigos Diga conmigo Sus mejores amigos Que eran teólogos Porque eran teólogos Pero eran teólogos Con un conocimiento Teórico solamente Sin tener conocimiento Real de Dios Esos teólogos Son peligrosos Que conocen mucho De la Biblia Pero no conocen Mucho a Dios Y te dan puro Bibliazo Y pura Biblia Y te condenan Y un montón Pero no conocen A Dios Entonces sus mejores Amigos teólogos Muy conocidos En las escrituras Pero no conocen El carácter de Dios Le empiezan A dar a Job Unas cátedras Tan más horribles Lo empiezan A criticar Lo empiezan a decir Que es el más malvado O sea Mala onda Le voy a leer Algunas cosas Que le dicen a Job Mire Job 15 Va conmigo Job 15 Verso 4 Fíjense como le dice Uno de sus amigos Pero tienes que leer Todo para entender El contexto bien De como le están diciendo Pero Job 15 4 dice Tú Job En cambio Restas valor Al temor de Dios Tomas a la ligera La devoción Que Él merece Tu maldad Oígale Tu maldad Pone en acción Tu boca Hablas igual Que los pícaros La palabra pícaro Ahí habla De una persona Malvada Insensato Tonto Estúpido Es la palabra Tu propia boca Tu propia boca Te condena No la mía Tus propios labios Atestiguan contra ti Mira el verso 20 Vaya el verso 20 Dice El impío Esto le está diciendo a Job Tú eres un impío Porque el impío Se ve atormentado Toda su vida El desalmado Tiene sus años contados Le está diciendo Job Tú eres un impío Eres un malvado pecador Eres un desalmado Y por eso Te está pasando esto Gracias amigo Sus amigos Lo están rechazando Los predicadores De su tiempo En vez de ayudarlo Lo están Ahogando Los que debían De animarlo Alentarlo Levantarlo Lo están Tronando más O sea No tuvo esperanza Sus posesiones Su familia El pueblo Sus amigos Y ahora los pastores Del pueblo Que eran sus mejores amigos Los teólogos También lo están rechazando Todo a su alrededor A Job Lo están rechazando Está fuerte el asunto Sí Ahora Y aquí es donde quiero Hablarte un poquito Del título de este mensaje El error El error de sus amigos Fue este Que pensaban Esta calamidad Este tipo de calamidad Que está yendo Job Esta calamidad Solo viene A los malvados Así pensaban ellos Por tanto Job Tú debes de ser Muy Malvado ¿Me estaba yendo con eso o no? Ese fue el error de sus amigos Y dije Que le digo esto Nunca asumas Nunca Que la bendición Es igual al favor de Dios Y tampoco asumas Que la calamidad Significa que Dios Te ha desaprobado Ha desaprobado No creo que agarraron Todos eso Entonces amigos Le dicen Job Ese tipo de calamidad Solo le pasa A gente mala A gente pecadora Es como cuando Mi papá Empezó a tener Brotes de cáncer En la piel Algunas personas Empezaron a decir En la ciudad Es que tiene pecado Secreto el hermano Pan Era muy conocido Y luego lo empezamos A juzgar A fulano le está pasando Eso porque trae pecado En su vida Porque le abrió Una puerta al diablo No Ya sabía Que algo tenía Esa mujer Y empezamos a juzgar Y sus amigos Decían Tú tienes esto Porque tú eres Muy pecado Quiero decirte algo Escúcheme bien Si no agarra Nada esta noche Agarra esto Nunca Asumas Que porque alguien Le está yendo bien Dios Aprueba De su vida Y tampoco Asumas que porque Alguien le está yendo mal Dios Desaprueba De su vida El mejor ejemplo De esta verdad Es nuestro Señor Jesucristo La figura Más Solitaria Y torturada En ese monte Ese día Era la persona Más favorecida De Dios Siento que no Agarró eso Jesucristo En la cruz Del Calvario El más Desfigurado El más Solitario El más Destruido En su cuerpo En su persona El más rechazado Era en ese momento La persona Más Favorecida Por Dios Padre No asumas No asumas Que porque te está Yendo mal A ti O alguien que conoce Le está yendo mal No asumas Que es porque Dios No te ama O Dios La trae en contra De ti Quizá Quizá es Porque eres Muy favorecido De Dios Y Dios Está haciendo Algo nuevo En tu vida Y Dios Te quiere Promover Quizá Quizá Dios Está en un proceso De tu vida De llevarte A un nuevo Nivel De restauración Diga fuerte Conmigo Dios No nos promueve Sin primero Tratar con nosotros No nos resucita Sin que primero Vayamos a la cruz Por eso decía Pablo Yo quiero conocer El poder de su resurrección Pero también Dice Tengo que participar En sus sufrimientos Que no puedes ser Resucitado Si primero No eres crucificado No se puede Ay es que mi familia Me está crucificando Y mi negocio No te preocupes Estás en una muy buena Posición Dios te va a resucitar Pronto Diga fuerte Conmigo Las cosas No son como parecen Dígale a su vecino Las cosas No son como parecen Yo he estado En situaciones difíciles Donde el diablo Me señala Me miente Y me dice Dios Te odia Dios no te ha perdonado Dios ya te abandonó ¿Cuántos han escuchado Esa vocecita? Y te la empiezas a creer Y luego ves a otra persona Que está pasando Por situaciones difíciles Y dices No es que trae pecado Y anda mal Y Dios ya Le está dando su merecido Y las cosas No son como parecen Dígale a su vecino Las cosas No son como parecen Dígale otra vez Las cosas No son Como Parecen Entonces Cheques esto Le está yendo mal a Job Necesito que se quede conmigo Porque lo que voy a compartir En los próximos 10, 15 minutos Súper importante Job no entendía Porque Dios lo estaba probando así Ni sus amigos entendían Ni su esposa entendía Bueno la esposa nunca entiende Pero No, no, no es cierto No es cierto No es cierto Pero este Mi amor Si ves este video algún día Me dejé tentar por Satanás Este fue La gente aquí Me lo sacó De no No estaba Pero Pero mire Nadie entendía A Job Nadie entendía Por qué estaba pasando Lo que le pasaba a Job Pero Lo grueso es Que tampoco Job Entendía lo que le pasaba Eso es lo grueso Job decía Es que Dios me está haciendo esto Le decía Él estaba Tenía razón en eso Decía Sus amigos Le dicen Es pecado No, no es pecado Yo sé cómo he vivido Incluso tú lees la vida Y dice No es que Es que yo incluso hice Pacto con mis ojos De no mirar A otra virgen De no mirar A otra mujer Que no fuera mi esposa Yo he caminado Dios sabe Que he caminado Intachablemente No es por pecado Dios me está haciendo Tenía razón en eso Pero Job No entendía Por qué le estaba pasando Porque incluso Job Le dice Que Dios fuera hombre Para que razonáramos Dios no me entiende Dios no sabe Lo que estoy pasando Job no entendía Incluso mire Chequese Job capítulo 31 Verso 1 Al 6 Vamos a leer Job 31 1 al 6 Dice Yo había convenido Con mis ojos No mirar con lujuria A ninguna mujer Y fíjese Verso 2 Que se recibe Del Dios Altísimo Que se hereda Del todo poderoso En las alturas Y él pensaba así No es acaso La ruina Para los malvados Y el desastre Para los malhechores O sea en otras palabras Dios Que no tú Arruinas a los malvados Arruinas a los malhechores Porque a mí Verso 4 ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos Y toma en cuenta Todos mis pasos Si he andado En malos pasos O mis pies Han corrido Tras la mentira Que Dios me pese Ay que fuerte Que Dios me pese En una balanza justa Y así sabrá Que soy inocente Las palabras Dios No me merezco Esto ¿Cuántos han dicho eso? Los demás Se quedan con la mano abajo Pero todos No me merezco Decir no Te mereces mucho peor Pero este Estoy teniendo Misericordia De ti Job dice Dios ¿Qué onda? O sea Si me empezara A hacer una balanza Dice cosas muy fuertes Job No entendía Por qué estaba pasando eso Y luego Lástima que no tengo Más tiempo para Algún día sería bueno Irnos capítulo Por capítulo En el libro de Job Pero después En el capítulo 38 Dios le responde Dios le responde Diga esto conmigo Si persevero Dios me va a responder No sé exactamente Cuánto tiempo pasó Pero yo A lo mejor En el día 3 Hubiera votado todo Con menos cosas He querido Renunciar Pero persevero Y como persevero Dios le responde Tú estás quizá A un día De que Dios te responda Estás quizá A un año De que Dios te responda No eches a perder Una década de prueba Porque quizá Solo te falta un mes O un año O quizá una década más Pero si te esperas Dios te va a responder Es en serio Dile a tu vecino No eches a la basura Todo lo que ya has vivido Todo lo que Dios Ya te ha probado Alguien está oyendo Eso esta noche O no Si Como perseveró Dios le respondió Si Y si tú lees Lástima Es que mi Biblia Se me quedó en la casa Madre perdón Pero subrayé Unas cosas En mi Biblia Se las voy a tratar Me voy a tratar Acordar de ellas Pero Dios le dice Job ¿Acaso tú Ordenas Cuando sale el sol? Y me puse a pensar Esto está muy grueso Porque los científicos Te dicen La tierra gira A tal velocidad Y por eso el sol sale A tal hora Y si pero Dios pregunta Pero ustedes pueden decirle Cuando girar Y cuando parar Luego le pregunta Job ¿Tú sostienes en su lugar A la constelación Pleiades O a Lorión? ¿Tú lo sostienes en su lugar? De nuevo Los científicos te pueden decir Esto y lo otro Pero ellos no la sostienen En su lugar Dios lo sostiene En su lugar Y le dice ¿Has visto a Behemoth? Que era una mega bestia Era un Era como un búfalo Del tamaño de un dinosaurio Más o menos Para que te imagines eso Un animal O no, 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 no Como tu esposo No es cierto Pero este No me aguanté las ganas Pero un animal Así impresionante Y dice A ver Job Contrólalo A ver agárralo Y ponle un piercing En la nariz A ver si puedes A ver si puedes Y luego le dice Chécate Leviatán Que era como tipo Un dragón Que se sumergió Dice De un trago Vacía lagos enteros El Leviatán Yo si creo Que existían dinosaurios Sé que existían dinosaurios Por los fósiles Pero creo Creo que Leviatán Era otra cosa O sea más grande Que un dinosaurio Y Dios le dice A ver Adiestra a Leviatán Hazlo tu mascota Me explico O sea Dios le está diciendo A ver Job Y Dios le empieza A contestar a Job Job Yo mantengo todo Básicamente lo que Dios Le está diciendo a Job Es esto Job Soy soberano Soy justo Soy bueno Soy perfecto Y soy amoroso Y no puedes decir Job Que lo que estoy haciendo Es porque no te entiendo O que lo que estoy haciendo Es injusto Sé Quien eres Y lo que estoy haciendo Es perfecto Así como hago Que salga el sol A tiempo Así como guardo Las estrellas En su lugar Así como Incluso dice ¿Ya has visto La avestruz Job? La avestruz Tan bruta La avestruz Tan bruta Que hasta pisa Sus polluelos Y los llega a matar Una versión En inglés Dice La avestruz Dios en su sabiduría La hizo estúpida Dios así la quiso hacer Y dice Pero cuando corre Se ríe De los caballos A ver Job Me explico O sea Y tú Y tú Tú vas a decir Es que Job Se equivocó Dios se equivocó Con la avestruz ¿Por qué Le hizo tan mensa? O sea Lo que le está diciendo Es Job Yo hago Lo que me da Mi regalada Gana Pero espérame Job Pero mi regalada Gana Es perfecta Mi regalada Gana Es justa Sabia Y totalmente Amorosa Por eso Siempre hago Lo que me da Mi regalada Alguien tiene Que escuchar Esto de veras Dice ¿Por qué? Porque quiero ¿Tienes algún problema Con eso? Pero si yo No es justo Es totalmente Justo Totalmente Bueno Totalmente Lo que Dios le está diciendo A Job Es Job Sé Lo que estoy Haciendo Y cuando Cuando Job ve Quién es Dios Dice Tú puedes leerlo En el capítulo En el capítulo 42 Me arrepiento Verso 6 Me retracto De lo que he dicho Y me arrepiento En polvo Y ceniza Dice Job Para todo lo que yo pensaba Estaba mal Perdóname Y se arrepiente ¿Alguien está siguiendo esto o no? Está grueso el asunto ¿Cuántos han sentido Que Dios no ha sido justo De repente Con ustedes? ¿Alguien dijo? ¿Sabes por qué puso Dios Job en la Biblia? Para decirte Soy justo Soy perfecto Te amo Soy sabio Todo lo que hago Es bueno Aun cuando no Lo puedes entender Y tú Y lo que te está diciendo Dios es esto Puedes confiar En mí Las cosas No son Como parece Piensas que Estoy diciendo injusto Las cosas No son Como parecen Piensas que Me estoy equivocando Las cosas No son Como parecen Sé Lo que hago Puedes Confiar En mí ¿Alguien dígame A eso? ¿Sí? Puedes Confiar En mí Y voy a darte Los últimos Dos principios Que para mí Son los más importantes De todo esto Y con esto Voy a acabar Dos principios Ya se están aburriendo Yo le quiero Implorar en el Señor No se vaya Ni se mueva Porque acabando Vamos a tomar La Santa Cena Y creo Y creo que para muchos Esta noche La comunión Esta noche Va a ser Un par de aguas En tu vida Lo creo De todo corazón Pero escucha Dos principios Más El capítulo 42 Verso 5 Quizá Quizá Está en mis Top 3 Top 5 Versículos En toda la Biblia Dice De oídas De oídas Había oído Hablar de ti Pero ahora Te veo Con mis propios ojos En la Reina Valeria Dice De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven Como tizoc Yo leí Yo leí eso Hace un par de semanas Y yo Mira Me brotó la oración La traía aquí Pegada en la garganta No la pasó Que vas a orar algo Y te esperas Porque dices Ahí que voy a orar Aquí lo traía La oración Dije Padre Iba a orar Quiero un encuentro Del tamaño De Job Contigo Quiero verte Como Job Te ha visto Ay no Que voy a orar No inventes Porque Si pido eso Estoy pidiendo Un trato Como el de Job Digo Digo menso Menso Pero no tanto O sea Este Casi Dios Me pone Zancadilla Casi 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 Hijo Y te voy a decir Que me molestó Es más Me ha estado molestando Hasta ahorita Ese asunto con Dios Ese día Me ha estado Me inquieta No sé De gusto Me estoy preguntando Por qué No pude Orar Eso Por qué No pude A la primera Decirle Si Señor Haz lo que Tengas que hacer Pero quiero Verte Como Job Te vio Quiero conocerte Como él Te conoce Por qué No pude Orar eso A la primera Esto fue Lo que me contestó El Espíritu Santo Esos días Porque no Confías En mí No confías Que te voy a Sostener en tu valle No confías Que aún Cuando pierdes Todo Te voy a guardar No confías Que aún Que te pase Por cáncer O por enfermedad O por rechazo Te tengo No confía Y dije Eso fue Lo que me dijo El Espíritu Santo Te quiero llevar A un nivel De confianza Donde estés Dispuesto A atravesar Lo que atravesó Job Y saber Que va A ser Bueno Al final Y eso Es lo que Dios Quiero hacer Contigo Lo que Dios Quiere Para ti Es un Encuentro Del nivel De Job Y Dios Va a trabajar Contigo El resto De tu vida Déjate Déjate Lo profetizo Así Te dice El Señor Voy a trabajar Contigo El resto De tu vida Hasta que Adquieras Ese nivel De confianza Y le digas Señor Haz lo que Tengas que Hacer Aniquílame Mi salud Mis finanzas Haz lo que Tengas que Hacer Pero quiero Conocer Y la razón Por la cual Yo al Predicarlo Me cuesta Trabajo Y creo Que te cuesta Trabajo Al escucharlo Y es porque No tenemos Esa confianza En Dios Pero quiero Decirte algo Dios Es perfecto Dios Es bueno Dios Es justo Puedes Confiar En Él Esta es mi oración Para ti El día de hoy Que conozcas A Dios Lo suficiente Para entregarte Lo suficientemente A Dios Para que Dios Te pruebe Lo suficientemente Para que le conozcas Lo suficientemente Para que recibas Lo que Él Tiene para ti Es mi oración Para ti Ya voy a acabar Ir bien Puedes pasar Aquí está El último principio Un día de la suficiencia Las cosas No son como parecen ¿Alguien está Siendo animado Esta noche O no? Hay dos personas En este grupo En un grupo Como eso Hay dos tipos De personas Uno Que realmente Han atravesado Valles de sombra Y de muerte Literalmente Saben lo que es Sufrir Saben lo que es Padecer Dios sabe Quien eres Tú sabes Quien eres Y Dios te dice Puedes confiar En mí Y hay otro grupo De gente Aquí Que no sabe Lo que es sufrir Piensa Que porque Perdió Un trabajo Que porque No le alcanzó Para apagar La luz Este mes Yo no sé El diablo Me está Sorrillando No sabes Lo que sufre Y Dios te dice Puedes confiar En mí Y Dios te está Dando este mensaje Esta noche Para que cuando Sufras Puedas perseverar Hasta ver a Dios Porque Jesucristo Mismo dijo El que persevera Hasta el fin Ellos Serán salvos Mi temor es Que de repente Te prediquemos Un evangelio En donde te digamos Tú no te preocupes Todo va a estar bien No hay bronca Tú échale ganas Cuando se ponga Difícil la cosa Dios va a venir Y Te va a raptar Y todo va a ser Bonito Y bien padre No te preocupes Yo quiero decirte algo La vida es difícil El diablo Es un enemigo Rudo Dios es un Dios Santo Y amoroso Y para llevarte A otro nivel Él va a tratar Con tu vida Y te va a preparar Para que en el día final Cuando seamos Perseguidos Por causa del evangelio Cuando ahí Realmente Si nos estén Quemando Vivos Vivos Cuando nos estén Balaseando Por ser cristianos Algún día Que tú puedas estar Parado frente a esa pistola Parado mientras Acaban de matar A tu familia Y digas Jesús Te amo Voy a atravesar Este valle De sombra Y de muerte Y que tú puedas Perseverar Hasta el fin Porque mi temor Es Que si no aprendemos Job Si no aprendemos A confiar en Dios Si no aprendemos A perseverar Muchos de los que Pensamos Que vamos a ser salvos No lo seremos Es mi temor Mi temor Es que Por quererte Hablar bonito Hayamos Endurecido Tu corazón Prefiero Hablarte duro Y que tu corazón Se suavice Lo padre De la historia Es el último Capítulo A final de cuentas Dios Le da El doble A joven Todo lo que Yo he tenido Duda No No he leído Yo Jaime Si le da Una nueva Esposa O no Creo que Es la misma Pero le da Lo doble De ganado Le da Este Hijos Diferentes Le da Todo Un rollo Grueso Le da El doble Todo Pero A cuantos Quisieran Ver que Dios Así como Todo Te lo quitó Te transforma En el proceso Cambia tu carácter Y al final Te puede confiar Con el doble De lo que tenías Cuanto les gustaría Algo así Si Ahora Eso se llama Un proceso De restauración Quédese conmigo Porque en serio Esto último Esto es con lo que Quiero hacer la santa cena Esto último Quédate Quédate aquí No te puedo decir Esto es lo más grueso Y si me tardo un poquito No hay problema Es una noche especial Escucha bien esto Job está en un proceso De restauración Dios lo ve Le dice Job Wow Te voy a promover Prueba Proceso de restauración Luego en la prueba Job persevera Otro proceso De restauración Luego Persevera Dios le responde Y se revela A él Otra parte Del proceso De restauración Dios se revela A él Y Job ¿Qué hace? Se arrepiente Otra parte Tienes que arrepentir Pero aquí está La última parte Del proceso Y esto es lo más grueso Checa bien esto Verso 40 Capítulo 42 Verso 10 No perdón Desde el verso 7 Dice Después de haberle Dicho todo esto A Job El Señor Se dirigió a Elifán Y le dijo Estoy muy irritado Contigo Con tus dos amigos Porque a diferencia De mi siervo Job Lo que ustedes han dicho De mí No es verdad O sea Son mentirosos Le hablaron mal A Job La regaron Lo condenaron Tomen ahora Siete toros Y siete carneros Y vayan con mi siervo Job Y ofrezcan un holocausto Ustedes mismos Y mi siervo Job Orará por ustedes En otras palabras Los perdonará Los bendecirá Y orará por ustedes Y yo atenderé A su oración Y no los haré Quedar en vergüenza Y conste que A diferencia de mi siervo Job Lo que ustedes han dicho De mí No es verdad Entonces fueron Y cumplieron Verso 9 Con lo que el Señor Les había ordenado Y el Señor Atendió la oración De Job Pueden ponerme Por favor Capítulo 42 Verso 10 Pónganmelo por favor 42 10 Dice después De haber orado Job por sus amigos Tiene que leer eso Después De haber orado Job por sus amigos El Señor Lo hizo prosperar De nuevo Y le dio Dos veces Más De lo que antes Tenía Ahí va el proceso Vas bien Dios Dios te prueba Dios te prueba Persevera No lo niegues Después de que perseveras Dios te va a responder No sé cuánto va a tardar Pero te va a responder Cuando te responda Arrepiéntete Lo que Él te muestra Que está mal Arrepiéntete Pero no termina allí En todo este proceso De prueba Va a haber gente Que te va a traicionar Va a haber gente Que te va a desilusionar Gente que te va a dar La espalda Gente que va a hablar Mal de ti Gente que te va A odiar Gente que te va A quedar mal Que va a hacer algo Que tú nunca pensaste Te podía hacer Y no vas a poder Llegar al círculo Aunque hayas pasado Todo eso Hayas atravesado La prueba Hayas perseverado Dios te haya respondido Si no Perdonas A la gente Que ha sido parte Del daño En tu vida No habrá Una restauración Completa Es parte De la restauración Me acuerdo Hace Muchos años 18 años Tuve un encuentro Con Jesús Fue el encuentro Que cambió Mi vida Me acuerdo Que empecé A meterme Con Dios Fuerte Y Dios Me ponía Algo ahí En el corazón Yo sabía Que tenía Que ir Con mis papás Pasaron Meses Yo había Les había ocultado Durante años Pecados Les había ocultado Un montón De cosas Mentiras A mis papás Años en la casa Y yo venía Y yo venía Y me acuerdo Que Dios O sea Yo me había arrepentido Ya no lo estaba Haciendo Ya me había arrepentido Había tenido Encuentro con Dios Había pasado Todo eso Pero el Espíritu Santo Siempre que yo Vine a orar Con Él Me decía Tienes Que Confesar Eso Yo me acuerdo Porque una noche Me armé De valor Ya estaban Dormidos Mis papás En la cama Me senté Allí Al lado De su cuarto Los desperté Papá Mamá Tengo que hablar Con ustedes Y pasaron No sé Dos horas Y a confesar Papá La verdad Es que Hice esto Lo otro Hablé así Perdóname Porque Dios Todo su proceso De restauración Siempre Culmina En este nivel Siempre 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 Ya sea Que tú Tengas Que ir A restituir O confesar O arreglar Cuentas O tú Tengas Que perdonar Al que a ti Te hizo mal Y hay Muchos De ustedes Aquí esta noche Que Dios Te ama Te ha probado En la prueba Has tenido Traición Dificultad Etcétera Desilusión Dios Se ha mostrado A ti Has tenido Un encuentro Con Dios Bien padre Te has arrepentido Pero no Has experimentado El ciclo Completo De restauración Porque te ha Faltado Arreglar Esto No has Podido Perdonar Al que Te traicionó Al que Te desilusionó Al que Habló Mentiras De ti Y ahí Está Job En los Sacrificios Amigos Amigos Mentirosos Mala onda Ahí están Sus amigos Ofreciendo Holocaustos Y Job Ahí con Sus tres Amigos Que le habían Hecho La vida De cuadritos Cuando Él necesitaba Un consuelo Lo mataron Más En su corazón Y Job Ahí con Sus tres Amigos Todavía No Todavía No sabía Que Dios Le iba a dar El doble Todavía No sabía Lo que Dios Iba a hacer Está con Sus tres Amigos Y les Dice Elifaz Y a los Demás Te perdono Te perdono Te amo Y oro Por ellos Los abrazó Dijo Padre Dios El cielo Perdona Mis amigos Bendícelos Acepta Sus ofrendas Ten misericordia De ellos Y cuando Job Ora Por ellos Y la implicación Es los Perdonó Totalmente Entonces Dice Entonces Dios Lo prosperó De nuevo Y le dio Dos veces Más De lo que Antes Tenía Tú Te estás Perdiendo Has pasado Tiempos De proceso Pero te Has perdido La nueva Etapa De prosperidad Y bendición De Dios Porque te Ha faltado Esa Parte De arreglar Asuntos Quizá Tú has Hablado Mal De alguien Quizás Has criticado A alguien Sabes Que fulano Tienes Que ir Con todo Mundo A quien Tú le has Dicho Mentiras De esa Persona Y decirle Perdóname Hable Mal De fulano Perdóname Lo que Te dije De él Fue una Mentira Perdona Tienes Que arreglar Restituir Cosas Tienes Que ir Con esa Persona Pedirle Perdón Tienes Que perdonar A la gente Que te Desilusionó ¿Cuántos De ustedes En los Últimos Meses Y quizá Últimos Años Han sido Traicionados Heridos Y lastimados Por gente Quizá Intencional O no Intencionalmente Levántela Hasta que Tú no Arregles Esto Todo Tu Proceso Se va A quedar Ahí Pausado Y de eso Yo te quería Hablar Esta noche Yo te quería Tienes Gracias por ver el video.